Hola a todos Mariana Artunduaga Hola, muy buenos días ¿Cómo es tu nombre y tu seña? Me llamo Mariana, vivo en Florencia y vine de visita ¿Y tu seña? Mi seña es esta ¿Por qué nos visitas hoy en el centro de relevo? Es la primera vez que vengo y PQRS me ayudó a conocer los servicios porque no conocía nada del centro de relevo que te ayudó a solucionar PQRS Me explicaron lo que tenía que digitar para ingresar a los servicios del relevo de llamadas y el Ciel y me quedó muy claro ¿Estos servicios te brindan tranquilidad? Claro que sí, muchas gracias Si al igual que Mariana, ustedes tienen algún inconveniente para entrar a los servicios vengan aquí, en centro de relevo serán bienvenidos Muchas gracias Mariana Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Gracias